Música Ya lo estoy rompiendo y... Oiga, no hay llamador a usted. ¿Dónde? Síguese. Nada, nada, nada. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. ¡Ey! 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 Saludos, mi gente. Estoy haciendo este video porque lo voy a hacer público para que ustedes vean cómo es que están trabajando la policía. Mientras que la delincuencia está acabando allá en República Dominicana, los policías están atropellando al que trabaja. Al negocio mío que tengo allá en Santo Domingo, un bar, fue un señor, un coronel, a cerrarme estando dentro del horario. El negocio está dentro del horario que está implantado y fue y nos cerró el negocio de mala manera. Yo les voy a enseñar el video para que ustedes vean cómo es que la policía está trabajando allá. Que esa no es la actitud, señores. Si la persona va y nos pide por favor que cierren el negocio o cierren el negocio, que ustedes están fuera del horario, estando dentro del horario. El negocio nunca estaba fuera del horario. La música también estaba bajita. El señor, para que ustedes, ustedes van a ver el video. Cómo ese señor está atropellando al que quiere echar para adelante, que quiere trabajar, mi gente. Así no, así no, así no, así no. Cómo está la delincuación, en vez de preocuparse, cómo está la delincuación, lo atraco allá en Santo Domingo. No se preocupan por eso. Y mira lo que están haciendo. Perdí, me llevan la bocina, me llevan silla. Perdí muchísimas cuentas que se me fueron sin pagar. Entonces, díganme ustedes, ¿cómo uno puede seguir trabajando en Santo Domingo? Si a los delincuentes no le hacen nada y al que está trabajando es que la ley quiere machucar. Así no es, mi gente. ¡Suscríbete al canal!